Muy buena tarde tengan todos ustedes, estamos en la segunda mesa de esta primera parte del seminario internacional derechos políticos, instituciones electorales, sistema de gobierno y democracia. Esta segunda parte del seminario matutino tendrá como eje central a tratar por los cuatro ponentes los derechos políticos en una época de inclusión, minorías, género, ciudadanía. Son cuatro ponentes, metodológicamente el doctor Astudillo y el doctor Diego Valadez determinaron que en razón de la asistencia de cuatro expositores tuviesen 20 minutos para la exposición y desde luego si hay tiempo se abrirá la ronda de preguntas y respuestas. Consecuentemente me voy a permitir presentar con un sumarísimo currículum académico al doctor Ángel Sánchez Navarro, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la misma Universidad Complutense, subdirector general de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Profesor doctor Ángel Sánchez Navarro tiene 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Evidentemente aunque tenga poco tiempo y esa ponderación, ese ejercicio de ponderación que se ha hecho entre el derecho a la alimentación y el derecho al descanso, pues corra el riesgo de convertirse en un ejercicio de malos tratos. Intentaremos, intentaré ser breve, cosa que de la moderada la espero que me corte en el momento que haga falta, intentaré no hacerlo. Pero no puedo dejar de agradecer, porque yo creo que es lo suyo, agradecer a los organizadores de estas jornadas magníficas, como siempre, impresionantes, que me han permitido, entre otras cosas, no solo estar con todos ustedes hoy, sino estar por primera vez en la UNAM, ni siquiera en institutos en la UNAM, acompañado y siguiendo a auténticos maestros, a personas a las que siempre he seguido, he leído y escuchado con auténtica veneración en muchos casos, a veces emocionado, como ahora con el profesor Ayala también, cuya intervención como pórtico de la mía o de esta segunda mesa redonda, yo creo que también es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar en los problemas de los derechos políticos y de los sistemas y de las democracias. Muy en particular, a todas las instituciones, créanme que evidentemente, ya lo han dicho, soy ahora mismo subdirector de publicaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, me ha complacido especialmente encontrar entre las entidades organizadoras al Colegio de Profesores y Exalumnos Mexicanos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que se constituyó hace unos meses aquí mismo, y que, bueno, pues, como digo, es un motivo especial de satisfacción. Y tengo que agradecer también a las personas, evidentemente a los profesores Valadez y a Estudillo, a quien, aparte de compartir esta mesa, yo tengo que agradecer públicamente, le he pedido mucho más de lo que cualquier organizador razonable puede tener derecho a que se le pida, o sea que gracias, gracias a todos. Vamos a ver, dicho eso, reconozco que el tema que se me propuso era muy amplio y me dejaba muchas, sobre todo después de una mesa sobre derechos políticos, dejaba muchas puertas abiertas. En fin, he pensado en empezar haciendo unas consideraciones en todo el concepto de ciudadanía a los derechos políticos. Si la invitación era a participar en un debate, pues vamos a debatir y en alguna medida voy a intentar jugar un poco a provocar, ir un poco contra el mainstream, con el riesgo evidente, si al principio el profesor Zobato decía que tenía miedo de decepcionar porque viene en el Mundial de Argentina, sepan que yo vengo de España, o sea que a la hora de las decepciones no hay color en este punto. También voy a tomar como punto de partida una reflexión, una cita que ha hecho yo creo que el profesor Turén, el mismo Daniel Zobato, que hablaba sobre que no estábamos en una época de cambios, en un cambio de época. Bien, en el título se habla de época de inclusión y mi primera reflexión, que debe ser en el sentido, en un punto de partida, sobre pensar si es un cambio esta época de inclusión, hablar de una época de inclusión es algo realmente nuevo. A mi juicio no, a mi juicio simplemente, y lo dejo como punto de partida, la idea de ciudadanía, que es uno de los conceptos clave de esta mesa, la idea de ciudadanía es un concepto inclusivo desde sus mismos orígenes. Basta remontarse a las declaraciones de derechos de finales del 18, tanto la americana como la francesa, evidentemente no sé, les voy a leer los textos, pero todos los hombres son creados iguales de la declaración americana y dotados de ciertos derechos, o los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos de la declaración francesa, tienen una vocación de universalidad, de generalidad y por tanto de inclusividad absoluta. De ahí que, lógicamente se siga que todos tienen, todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en el gobierno, en las sociedades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea de la inclusión es una idea absolutamente inherente a la idea del Estado constitucional, a la idea de los derechos fundamentales y a la época en la que los últimos siglos, diría, se ha vivido, por lo menos en gran parte del mundo, una parte del mundo cada vez más amplia. Como segundo eje, como segundo concepto de ese título, derechos políticos en época de inclusión, quería hablar un momento sobre los derechos políticos en el sentido que yo creo que confirma la mesa anterior. Vamos a ver, lo decía yo creo la profesora Viglino, con la que estaría prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, cosa que seguramente deba preocuparle más a ella que a mí. Pero cuando se habla de derechos políticos, en principio se habla de mucho más que de derecho de sufragio. Es evidente que en las sociedades los derechos políticos son enormemente numerosos, empiezan por el ejercicio de todos los derechos fundamentales, ya lo citaba, expresión, asociación, reunión, manifestación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay una tendencia a reducir esa idea al derecho de sufragio, al derecho de sufragio en su vertiente activa y en su vertiente pasiva. ¿Qué sentido tiene que yo les diga esto? Que ya saben ustedes. Evidentemente, la participación, como decía la declaración francesa, en el gobierno de las sociedades, o las declaraciones de derechos del 18, en el gobierno de las sociedades, es un factor característico de las sociedades libres y se realiza a través de muchos medios. Lo que ocurre es que la mayor parte de esos medios no son reducibles, no se pueden reducir a datos. Es muy difícil contar, es muy difícil saber cuánto participa determinado sector social, cuánto se expresa, cuánto se manifiesta, cuánto se reúne, cuánto se asocia, cuánto se queja, cuánto participa. En ese sentido es muy difícil, es mucho más fácil, mucho más sencillo dirigirse al único factor que en la democracia permite contar voluntades, que es el voto. Y además, voy más allá, tanto en el sentido activo como en el sentido pasivo. Es decir, en el sentido activo se ha hablado muy poco, pero evidentemente hay medidas de inclusión de la participación de ciertos sectores o de muchos sectores. Como les decía, la inclusión en el siglo XVIII hasta el XX ha sido enormemente amplia, se parte de un sistema de sufragio muy reducido, censitario, se llega al sufragio universal masculino, luego se amplía en el XX al femenino, en fin, no les cuento. Al final, se plantean problemas que, digamos, cuantitativamente, en cuanto a participación, el reconocimiento del derecho al voto, por lo menos en la faceta activa, está reconocido con carácter general. Entonces ya lo que quedan son problemas específicos, de grupos sociales más o menos específicos, y luego iré a eso. Pero al margen de eso, nadie cuestiona, o no se plantean especialmente, técnicas que facilitan la participación, por ejemplo, el voto, la participación activa, el sufragio por correo, el sufragio a través de delegación de voto, el sufragio con ayudas, el sufragio, por ejemplo, para ciertas discapacidades, el sufragio o la técnica de sufragio con voto en el lenguaje de braille, es decir, adaptado el voto de los enfermos. Hay técnicas que permiten que ciertos sectores que tienen dificultades participen, por tanto, sean más activamente incluidos. De la misma forma, tampoco se plantea ningún tipo de problema la generación de entes, de organismos, de formas de organización que se integran en procesos decisionales, por ejemplo, consejos, consejos de minorías, consejos de minorías étnicas, consejos de mayores, consejos de discapacidades, de forma que hay en la sociedad, se generan grupos cuya inserción en los procesos decisionales por vía de consulta no plantea tampoco ningún problema y es una manifestación también de la inclusión. Por tanto, yo creo que a la hora de empezar a hablar de derechos políticos en época de inclusión conviene tener en cuenta que hay muchas más cosas. Lo cierto es que al final acabamos hablando, y eso para mí me parece en gran medida una pérdida, acabamos hablando de cuotas en muchas cosas. Evidentemente no sólo de ello, pero en fin. ¿Qué problemas me parece a mí que se plantean hoy cuando se habla de la inclusión de grupos de sectores sociales en el ámbito de los derechos políticos? Se me plantean esencialmente dos problemas. Primero, ¿quién define la exclusión? Es decir, ¿cuáles son los grupos excluidos a los que hay que incluir? Y segundo, el paso de la exclusión a la inclusión, es decir, por una parte, ¿qué medidas sirven para esa inclusión, para operar esa inclusión? Y por otra parte, su relación con el tiempo. Ya lo decía también la profesora Viglino, su carácter provisional o definitivo. Por ese mismo orden, y tratando, como digo, de ser muy breve y de provocar y de dejar para que luego pueda haber alguna pregunta y ajustarme al tiempo, me parece que también es preciso, y vuelvo al título de esta mesa redonda, los derechos políticos en época de inclusión, minorías, género, ciudadanía. Claro, vamos a ver, primero, el concepto de minoría. El concepto de minoría es un concepto esencialmente cuantitativo, que una minoría por definición es un grupo minoritario, un grupo que tiene, agrupa a menos gente que la mayoría, lo cual, evidentemente, en un sistema de mayoría, es un sistema que se caracteriza por buscar la voluntad mayoritaria, supone ya una situación de cierto riesgo o de cierta exclusión sobre el contenido de las decisiones, no sobre los procedimientos. Entonces, ¿quiénes son, cuáles son las minorías, quiénes son las minorías que se definen, quién define qué minorías merecen ser incluidas de forma especial? Y lo digo por una razón muy sencilla, porque se ha hablado también, hay una jurisprudencia cada vez más consolidada, tanto en el ámbito nacional, europeo, español, por ejemplo, como en el ámbito europeo del Tribunal Europeo de Estos Humanos, que incluye la igualdad real como un elemento del principio de igualdad a través de conceptos, bueno, muy lógicos, muy conocidos, no sólo el trato igual a situaciones desiguales, en fin, la discriminación por indiferenciación, por ejemplo, por tratar de forma desigual a situaciones que son distintas, en fin, hay una idea de ampliar el principio, la virtualidad, el principio de igualdad, buscando aquellos casos en los que hay grupos que pueden considerar ser tratados de forma desigual. Claro, esto plantea algo que tiene mucha vinculación con un elemento una vez más central del concepto de representación, y estamos una vez más en el ABC de los sistemas representativos. La obra clásica de Hanna Pitkin sobre el concepto de representación, que por cierto, aprovecho para decir que creo que vamos a recuperar este mismo año en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y no es publicidad, pero no venía a hablar de mi libro, pero ya estamos, dice que una de las ideas es entre los elementos objetivos y los elementos subjetivos de la representación. Elementos objetivos, la representación, el órgano representativo se ajusta, reproduce más o menos fielmente la diversidad existente en la sociedad representada, por una parte. Por otra parte, el elemento subjetivo, el idem sentir, el sentirse representado, los sectores sociales se sienten representados en el órgano representativo. Si combinamos esos elementos y vamos aplicándolo a sectores concretos de la sociedad, nos podemos encontrar que los casos en que bien la representación política no responde, no reproduce, por lo menos de forma cuantitativamente adecuada, la pluralidad social, el pluralismo social, son muchos, y evidentemente también podemos pensar que hay muchos sectores sociales que no se sienten representados o que no se sienten debidamente representados. Voy a hablar de casos concretos o de cosas concretas. Vamos a ver, y dejo aparte, en primer lugar, se ha referido a ello también de pasada la profesora Viglino, el caso de género. Evidentemente, para empezar, el género no es una minoría, no hablamos de minorías, no estamos hablando, les decía que por definición la minoría se caracteriza por ser un elemento, un concepto cuantitativo, cuando hablamos de género, cuando se divide a la humanidad en sexos o en géneros, pues no hay un elemento cuantitativo apreciable, por lo tanto, yo creo que eso tiene sus importancias. Aprovecho para decir que, bueno, a mí me produce sobre todo un conflicto, y es que la idea de las cuotas aplicadas a la representación de género implica romper la idea de la ciudadanía, la idea de la ciudadanía como elemento abstracto de la representación. Sé que en eso probablemente estaré, no sé si en un sector minoritario o incluso residual, y bueno, puede que extinguible perfectamente, pero la verdad es que produce problemas a los que me voy a referir inmediatamente, porque claro, la misma lógica se proyecta sobre otros supuestos, sobre otros grupos sociales que sí son minorías, pero que ya aplican una lógica que es posible por la cuña introducida en la quiebra del principio de ciudadanía o de igualdad de ciudadanía aplicado sobre la característica del género. Característica, por otra parte, y permítanme que lo diga, porque esta es la única de las mesas celebradas hoy en las que se puede hablar de una paridad, o en este caso incluso de un mayor número de mujeres que de hombres, lo cual a mi juicio es simplemente una cuestión de desarrollo. Al final, la representación adecuada viene dada por el desarrollo de las sociedades. Antes se hablaba de que había países donde la representación femenina en las cámaras puede ser del 8 o del 10%, y yo creo que es evidente que en casos concretos puede haber incentivos, ayudas, etcétera, pero estoy convencido que esto hay más jornadas en 10 años porque si miramos a los asistentes hay muchas más mujeres que entre los ponentes, y eso es una cuestión de desarrollo y del tiempo. Eso yo creo que el tiempo lo está resolviendo y lo va resolviendo. Bueno, no me quiero meter en más charcos, pero ahí quedan, yo voy a estar con ustedes los tres días, por lo tanto, me tienen a su disposición. Lo que decía es que, sobre todo, se aplica sobre otras grupos minoritarios. Y permítanme que empiece a enumerar elementos. Primero, la población, las personas mayores. Estamos en unas sociedades que están registrando unos procesos de envejecimiento, en algunas de ellas, por lo menos en las más desarrolladas, en Europa en particular, los procesos de envejecimiento están siendo espectaculares. De tal manera que se podría pensar, y hay documentos, porque evidentemente les voy a ahorrar la lectura de documentos, pero sí que hay unas políticas a las que, bueno, convendría incorporar, incrementar la representación, la participación de las personas mayores de la sociedad, porque en el fondo, tengan ustedes en cuenta que la lógica de la política y de la representación es que si en la sociedad hay más personas mayores, cada vez más los que luchan por los votos se dirijan más a ellos y ofrezcan más medidas destinadas a satisfacer las expectativas de ese sector de población. Bien, en sentido contrario, los jóvenes. Y hablo de sectores, estoy hablando de características que son también, bueno, en este caso no son como el caso de género o de diferencia de sexo, sino que son comunes a todos los hermanos, sino son etapas que todos debemos pasar o esperamos pasar en la vida. Los jóvenes, bueno, pues también los jóvenes, se podría decir hay muchos menos jóvenes en los órganos representativos y realmente se puede decir, hay una cierta lógica en decir, hombre, claro, las decisiones que se toman van a afectar mucho más a los jóvenes y por lo tanto si no hay jóvenes o si el porcentaje de jóvenes en los órganos representativos es escaso, pues realmente se produce una forma de exclusión. Se podría aplicar lo mismo, por ejemplo, a las personas con discapacidad, también hay papeles, documentos, lógica, diciendo están poco representados, plantean hay que reforzar su representación. Y en este punto lo siento, pero no me resisto a decir una cosa. Los discapacitados, no hablo tanto de las personas con discapacidades físicas, sino también con problemas psíquicos, que muchas veces evidentemente están privados del derecho de sufragio, pues muchas veces por resolución judicial. ¿Quién les representa? ¿Quién les representa? Es decir, es muerte civil, nadie puede... ¿Quién cuida de sus derechos en el Parlamento? Porque hay un sistema de voto individual, de forma que el voto de una persona que está privada del mismo por tener una discapacidad de carácter psíquico en particular. Al final resulta que no hay, así como en el ámbito, en otros ámbitos, existe la responsabilidad, la tutela, en fin, alguien que es responsable de velar por sus intereses en el ámbito político no existe. También, en fin, es un problema más si queremos inclusión. Esos sectores no están un poco excluidos también. Evidentemente, minorías étnicas de todo tipo. En España, por ejemplo, el problema de la minoría étnica más importante es el de la población gitana, que también hay múltiples estudios. Cada vez que se hace un estudio, en este caso, se dice, bueno, es que aquí hay un problema de que no están representados, el porcentaje de población, les ahorro las cifras concretas, es muy superior al de los representantes que casi nunca tienen. Y me dirán ustedes, bueno, pues son unos casos, está poniendo unos casos a veces bastante insólitos. Bien, pero vamos a ver los tres. Vamos a ver la realidad, lo que ocurre. Por ejemplo, no sé si es un y es más o menos conocido que la Constitución de Kenia del año 2010, que habla de la discriminación por razones, pues muchas de ellas, de embarazo, de la vestimenta o de estas cosas, en la composición de las cámaras prevé que haya un número de, evidentemente, el número de diputados y de senadores establece un número específico de mujeres, establece un número específico de jóvenes, establece un número específico de personas con discapacidades o de trabajadores. La lógica, en el fondo, es la misma. Vamos, se puede decir, pueden llegar al caso de que, por ejemplo, en el Senado tiene que haber dos jóvenes y dos discapacitados, un hombre y otro mujer, para ajustarse al máximo a esos elementos de paridad o de inclusión. Bien, en el caso de Túnez, la ley electoral que se está discutiendo ahora, donde, entre otras cosas como la paridad vertical y horizontal, que no me voy a parar ahora, me quedan dos minutos apenas, por ejemplo, establece, el proyecto que se está discutiendo ahora establece que no solo tiene que haber un sistema de cremallera en las candidaturas, sino que entre los tres primeros de la candidatura tiene que haber un menor de 30 años. Cosa que es explicable en una población donde la demografía hace que los menores de 30 años sean abrumadoramente mayoritarios en el ámbito de la sociedad y, en cambio, no lo sean en el ámbito de la representación. Entonces, en definitiva, por acabar, los casos son muchos, plantean problemas y decía yo, ¿qué tipo de medidas? Pues, aparte de las cuotas, que al final es la medida probablemente más fácil, es establecer una decisión que se tiene que imponer en un otro sentido, pues hay otras medidas también muy discutibles. En el ámbito del Consejo de Europa y en el ámbito parlamentario, pues, por ejemplo, está desde la reserva de escaños para minorías, la incorporación del doble voto para algunas personas, por ejemplo, en Eslovenia, las personas de etnia, vamos, o de los grupos étnicos italianos, lingüístico más que étnico, italianos y húngaros, tienen derecho a un voto como ciudadanos eslovenos y a otro voto para elegir a un diputado que representa a esas minorías, cosa que evidentemente ha sido muy cuestionado. ¿Hasta qué punto admite es compatible eso con el principio de igualdad? El voto múltiple se había desterrado ya con el voto universitario hace muchos años en Gran Bretaña. En este caso, por ejemplo, subsiste con otra vía. Claro, hay otra serie de posibilidades, no me voy a parar mucho. En general, manifestaciones diversas de eso que se debe llamar la acción positiva. En gran parte, lo que no se hace y lo que a mi juicio viene a ser elemento perturbador es que desperjudican a la capacidad de los partidos, a la esencia de los partidos, que es la de convertirse en elementos de integración. Es decir, hay muchos de estos sectores que en ocasiones han intentado organizarse como partidos políticos, evidentemente partidos feministas, evidentemente partidos desde cazadores en Francia, partidos de jóvenes o partidos de cualquier otro tipo. Bien, en la medida en que esos han fracasado o no han llegado a firmarse, probablemente los partidos existentes han ido incorporando, integrando sus intereses en la formación de sus programas y en la elaboración de sus proyectos. Y en ese sentido, bueno, pues es una posibilidad. Yo creo que el hacer estas medidas, muchas veces reserva de puestos o cuotas, etcétera, probablemente perjudican la tarea de los partidos, no digo los nacionales, de cualquier partido, de tener una, digamos, una voluntad, una ambición integradora, comprensiva de todo lo posible. Y el segundo punto de acabo, tiempo. Bueno, pues ya se ha dicho también. Las medidas de inclusión, las medidas de acción positiva, se conciben siempre como provisionales, pero no hay ninguna regla, no hay ningún elemento. Es decir, ¿en qué momento deba dejar de aplicarse esa provisionalidad? Porque es que a lo mejor la espontaneidad social hace que en un momento determinado, pues tenga que haber más mujeres que hombres en el Parlamento y que sea lo normal, probablemente, pasa en muchos ámbitos ya de la sociedad, ¿por qué no va a ser posible en el ámbito de la representación? ¿Hasta qué punto será preciso, será obligatorio decir que haya, pues eso, un número de jóvenes o un número de mayores o un número de mujeres? Eso es algo sobre lo que yo creo que aún no se ha reflexionado con, digamos, con precisión. No se han fijado unas mínimas reglas. Queda a su disposición. Quiero acabar ya, ya me parece que está el tiempo cumplido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sánchez Navarro. A continuación y en obvio del tiempo, daré el uso de la palabra a la doctora Flavia Freidenberg. Doctorado, tiene el doctorado en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Es subdirectora del Instituto Universitario de Iberoamérica de la propia Universidad de Salamanca. Directora de América Latina hoy. Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla León GR 292. Coordinadora del Grupo de Investigación Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina. CIPSAL de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas a la CIP. Flavia, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Buenos días, tardes a todos y todas. Para mí es realmente un placer poder compartir esta mañana con ustedes y ver tantas caras conocidas y queridas y gracias por acompañarnos. Agradecer a todas las instituciones organizadoras, son muchas, pero en las personas del profesor César Astudillo y el profesor Diego Valadez, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder compartir esta mesa con grandes amigas y nuevos conocidos y poder reflexionar sobre un tema que está interesante, está bueno. Está bueno pensar sobre ello. Y también agradecer el hecho de que a pesar de todos mis viajes a México y de sentir cada vez más a México como mi casa y de estar muy orgullosa de que ayer haya sido 3-1 y de todas esas cosas, a pesar de que Argentina no está haciendo lo que tiene que hacer. Esta es la primera vez que estoy en esta sala, o sea, nunca había estado en jurídicas, así que para mí, habíamos estado en una conferencia con el profesor Orozco, pero nunca en un evento de estos, así que para mí realmente es un gusto y un placer. Mi intervención es una intervención polémica, evidentemente. Es una agenda de investigación que no elegí, que me han llevado grandes amigas y amigos a pensarla. Y quiero conversar con ustedes sobre las dificultades que tienen hoy las mujeres en América Latina para ejercer sus derechos políticos. Y aunque el profesor Daniel Sobato hoy en su conferencia magistral, y nunca mejor dicho magistral por la intervención que hizo, llamó la atención sobre la necesidad de pensar en la incorporación de la paridad como uno de los elementos claves para la consolidación y para la calidad de las democracias de América Latina, me parece que todavía nos queda mucho por hacer en esta materia. A pesar de que América Latina es la región del mundo donde, en términos comparados, las mujeres han conseguido mayores niveles de representación política. Si ustedes los comparan con otros contextos, con el europeo, con el africano, con eso, América Latina destaca por ser una de las regiones, en términos comparados, donde hay mayor empoderamiento de la mujer. Si creemos en los índices, el índice de empoderamiento de la mujer mundial dice que América Latina está muy por encima de la media mundial. Lo cual, a todas nosotras y a todos nosotros, debería hacernos poner contentos. Y además esto va incrementándose. Es decir, que si había un 15%, hoy hay un 23, 24% de representación femenina en los órganos de toma de decisiones, sobre todo en términos legislativos. Esto es un dato del 2012 de la Cepal y eso habla de que se va increciendo esta tendencia. Ahora, estos avances no son homogéneos. No encontramos la misma situación en todos los países de la región. Si bien hay países que van como a la delantera, o sea, como campeones del mundo en ese sentido, hay otros países en donde la representación no es equitativa, no es igualitaria, donde no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres al momento de hacer política, de ser candidata al interior de los partidos políticos, de enfrentarse a un proceso de selección de candidatos y o de hacer campaña electoral, de conseguir recursos para hacer campañas electorales y o ejercer cargos de representación. En Brasil, Panamá, Haití, Belicio, Barbados, las mujeres continúan siendo un grupo claramente subrepresentado y son menos del total del 10% de los legisladores de cada Cámara. Por tanto, yo me animaría a decir, de manera polémica posiblemente, pero bueno, para eso estamos, dicen, que pareciera ser que hay países de primera y países de segunda, o mujeres de primera y mujeres de segunda, en términos de ejercicio de la representación y en ejercicio de la ciudadanía. Mi exposición, por tanto, va a estar articulada en cuatro temas. Quiero describir esta situación, porque parece que todavía hay que convencer de que esta situación está en dispar, sobre la dispar situación de los derechos políticos para ejercer la representación política de las mujeres. Segundo, me gustaría identificar barreras, barreras que vayan más allá de la explicación que algunos sostienen de que es un problema solo de evolución. Me parece que hay que ir más allá y ver si hay elementos institucionales, políticos, sociales, culturales, que están dificultando la representación de las mujeres. En tercer lugar, me gustaría identificar qué medidas o qué factores, sobre todo porque sé que estamos en un ámbito de académicos, de funcionarios, y por tanto necesitamos pensar medidas concretas que vayan más allá de las cuotas. Las cuotas deberían existir para no existir. A nosotras no nos gustan las cuotas, pero las cuotas ayudan a romper cosas, techos, pero lo ideal sería que no existieran. En eso estamos de acuerdo, lo que pasa que hasta tanto no queremos esperar 500 años, queremos un poquito antes. Y cuarto, sugerir algunos puntos para una agenda de diálogo político sobre las condiciones de acceso y las condiciones de ejercicio del poder de este grupo subrepresentado. Creo que es importante que empecemos a distinguir estas dos dimensiones. Tenemos que separar condiciones de acceso con condiciones de ejercicio. Creo que estamos mezclando y me parece que mi propuesta es pensar en separarlos. Los datos. No sé si se llega al ver. Cinco jefas de Estado o primeras ministras, Brasil, Argentina, Chile, Jamaica, Trinidad y Tobago, pero sólo el 24% de los cargos, del 100% de los cargos legislativos nacionales que podían ocupar, está ocupado por mujeres en América Latina. Sólo hay 2.000 mujeres en 18.000 cargos que se podrían competir de elección ejecutiva en América Latina. Alcaldesas, gobernadoras, presidentas municipales, concejalas. Sólo un poco más del 20% de los cargos legislativos de los 32 estados mexicanos está ocupado por mujeres, según PNUD genera, siendo Argentina un 30%, siendo Venezuela un 35%. Sólo el 13% de los 4.500 puestos ejecutivos subnacionales de México están ocupados por mujeres, según la investigación de Langston y Javier Aparicio. Y sólo el 11% de los cargos ejecutivos locales son ocupados por mujeres en términos regionales, pero hay muchas diferencias. 40% en Nicaragua frente al 2% de Guatemala. Por tanto, la región está lejos de alcanzar lo que se denomina la masa crítica. Es un concepto para decir de masa crítica del 30% de representación en un órgano. Sólo 5 países de la región superan el 30% de mujeres en los legislativos nacionales. Y son Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, México o Argentina. Podemos ver esto desagregado por países, por cargo institucional. Y si alguien quiere luego que les pase los datos, yo les voy a pasar mi correo electrónico y se los puedo compartir sin ningún tipo de problema. ¿Por qué ocurre esto? Segundo punto. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres en uno y otro país? Tenemos datos de que las cuotas han sido importantes. Esto es Argentina, en el Poder Legislativo, no sé si se llega a ver, si se llega a alcanzar a ver, pero acá hay como una línea que te separa y te dice aquí se aprobó la cuota y miren cómo fueron creciendo. La cuota algo hicieron, es decir que, aunque no nos guste, parece que algo generan. Esto es México. Vieron que México, como siempre, llega un poco más tarde, pero siempre nos enseña cómo hacerlo. Eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Llega siempre un poco más tarde a los procesos, a la transición, a la paridad, a las reformas, pero luego va y se hace la reforma. No sé si la definitiva, pero la reforma. Bueno, México tiene un proceso en donde, miren, aquí aprobamos un determinado tipo de cuota, luego se fue incrementando el horizonte paritario y luego vamos a ver qué pasa con la aprobación de la paridad. Todavía no tenemos datos para ver. El tema es que, más allá de esto, hay barreras. Es decir, ¿por qué no hay suficientes mujeres ejerciendo cargos de representación popular en América Latina? Y encuentro cuatro grupos de explicaciones, cuatro grupos de barreras. Seguramente a ustedes se les ocurran más, y si se les ocurren más me encantaría que me las contaran. Pero de revisar la literatura, de conversar con colegas, de conversar con políticas, de conversar con políticos, con funcionarios electorales, lo que voy sistematizando son estos cuatro grupos de posibles explicaciones. Primero, y no hay un criterio de por qué está uno primero que otro, ¿no? Primero, causas políticas y estrategias. Existen filtros al interior de las organizaciones partidistas que dificultan la designación de las mujeres como candidatas y para poder ganar una elección, primero las mujeres tienen que ganar las nominaciones. Por tanto, hay un, y hoy hablábamos con María Marván, hay un desafío para ir a analizar y a trabajar y a pensar qué está ocurriendo al interior de estos procesos de selección de candidaturas y la designación de mujeres. Además, los líderes suelen designar a las candidatas mujeres en distritos perdedores. Los datos de Langston y Aparicio dicen que más del 70% de las candidatas en México van en distritos perdedores. Y además hay una cuestión que cruza el proceso de selección de candidatos y nominaciones que tiene que ver con el clientelismo y el padrinazgo. Hay estudios que muestran y hay resultados de encuestas y de entrevistas que tiene Penurgenera a nivel local y a nivel subnacional donde están hablando de que el clientelismo es masculino. Estamos haciendo investigaciones nuevas, si se las hagan ver aquí en México y otros estudios en el norte de México donde muestran la inversa, el papel de las mujeres como brokers en el desarrollo de políticas de los partidos y su vínculo con los electores. Pero tradicionalmente las mujeres candidatas llaman, denuncian que a ellas les cuesta más formar parte de estas redes clientelares. Y luego, lo que ahora o últimamente se está denominando, techos de billetes. Hay problemas para las mujeres para conseguir dinero para ser candidatas. Segundo tipo de explicaciones. Causas de tipo más institucionales. Distritos con sistema electoral mayoritario, magnitud de distrito pequeña, ausencia de ley de cuotas o presencia de válvula de escapes, es decir, criterios legales que permiten a los políticos no cumplir con lo que dice la cuota. Voy a decir una cosa horrible, permiso César. Primaria mata mujer. Es decir, tenían la posibilidad los políticos mexicanos de ¡Ay, hice primaria! ¿Quién fue a chequear que hiciera primaria? Nadie lo sabe. Pero ellos decían, hice primaria, por tanto, la ley les permitía en muchos estados mexicanos no cumplir con la cuota. Esto ya, ya está, ya pasó. Pero esto pasaba. Luego, libertad en la interpretación de las normas. Bueno, o espero que deje de pasar. Libertad en la interpretación de las normas, es decir, sin castigos efectivos por el incumplimiento de lo que exigía la ley de cuotas. Y en aquellos países donde hay cuotas, existe una brecha entre la exigencia normativa de la cuota y la presencia efectiva de las mujeres. A nivel de legislativos nacionales, las mayores brechas se dan en Bolivia, menos 25 puntos porcentuales entre lo que dice la ley, que debe ser, y lo que luego ocurre. O en Panamá, menos 21 puntos porcentuales. A nivel de concejales, en Bolivia la brecha es más pequeña. 7 puntos porcentuales. La ley dice 50% de mujeres debe haber en la lista, de candidatas, concejales, y hay 43%. En Brasil, 17 puntos porcentuales, 30 contra 13. Costa Rica, 2 puntos porcentuales, 50 frente 48. Ecuador, 22 puntos porcentuales, 50 menos 28. Y en República Dominicana es el único caso donde dice la ley 33 si hay 33. Interesante, sobre todo si ustedes van a los datos del latino barómetro y sobre todo de la POP, de la Universidad de Vanderbilt, y analizan las percepciones de los políticos dominicanos respecto a cuestiones de género y cuestiones de valores. Están un poco a la derecha, diría yo, a la extrema derecha de América Latina. Esto quiere decir que incluso habiendo cuota, sigue habiendo barreras en la implementación de las cuotas. Un tercer grupo de causas son causas autitudinales o ideológicas. Los estudios están diciendo que hay mayor confianza en los liderazgos de los hombres, dudas sobre la capacidad de mando, dudas sobre el liderazgo de las mujeres, y hay una creencia en la incapacidad de las mujeres para participar en política. Un trabajo de IDEA Internacional, publicado por Pilar Tello, encontró que el 51% de las alcaldesas mujeres entrevistadas en América Latina manifestaron haber tenido problemas vinculados con la actitud de discriminación y menor valoración del involucramiento de las mujeres en la política. Las respuestas fueron 31% dificultades culturales, 13% dificultades financieras, 9% menosprecio de sus capacidades como lideresas, 12% de grupos de amigos y amigas que se manifestaron en contra de que se presentaran como candidatas. Y estos son datos del 2009 para América Latina. Y según el latinobarómetro del 2004, solo en un país, República Dominicana, las personas encuestadas consideraban que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Y en un porcentaje similar, 50%, a quienes opinaban lo contrario. En el resto del país, quienes estaban en desacuerdo con esta frase, por suerte, representaban el 60% de los entrevistados. Ahora, no solo hay problemas culturales respecto a cómo los demás ven a las mujeres, respecto a sus capacidades para ejercer un cargo público. También están los propios valores y las propias creencias de las mujeres respecto a lo que ellas creen que son y pueden hacer. Esto es lo que en psicología se llama techos de cemento. Existen duros, fuertes, rudos techos de cemento aquí. Nuestro autoconvencimiento de que las mujeres no podemos ser líderes, no tenemos habilidades, no estamos capacitadas, como me decían las políticas panameñas. Y el problema es que yo no estoy capacitada para ejercer un cargo. Por eso tienen uno de los legislativos con menor representación femenina de toda América Latina. Cuatro de 74. Ausencia o bajos niveles de una cultura política basada en los derechos de la igualdad y basada en equidad de género es lo que encontramos en muchos países de América Latina. Y un profundo complejo en muchas mujeres de culpa en el rol de buena madre, buena esposa, buena tal, en contraposición a dedicar su tiempo a la política y al ejercicio de la representación. Y los estudios realizados por Penurgenera y por IDEA dan cuenta de situaciones de estrés, ansiedad, por descuidar ese papel, celos o miedo a estar solas, a tener que elegir entre la participación política y la pareja o la familia, como Mulán en la película de Disney, donde Mulán tuvo que elegir entre liderar a su pueblo o su amor. Y causas situacionales o contextuales. Hay una brecha, y esto en los estudios de Ana Laura Rodríguez Gustá, por ejemplo, o de Mariana Caminotti, para Penurgenera, están mostrando los duros techos de cristal en el mundo del trabajo. Hay brecha de género en términos de oportunidades, en términos de recursos económicos, de sueldos mejores para hombres que para mujeres, hay disparidad de género en los logros educativos, hay tareas familiares que dificultan la conciliación de la vida familiar con la vida política, y como decía mi querida amiga María del Carmen, voy a citarte, permiso, tiene miedo, ¿qué va a decir Flavia ahora mismo? Si las grandes decisiones se toman a las 3 o 4 de la mañana, no digo que le pase a María del Carmen, digo en general, y las mujeres tienen que cuidar hijitos, o cuidar a su familia y demás, es más probable que no estén en las grandes decisiones. En muchos países de América Latina, los horarios de los parlamentos, de los legislativos, son horarios incompatibles con la conciliación familiar. La ausencia de guarderías son incompatibles, la ausencia de un horario sensible a la perspectiva de género son incompatibles con la participación política. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y teníamos resultados de una investigación hecha sobre las películas de Disney, donde muestran cómo se reproducen los estereotipos constantemente respecto a qué significa ser líder, y los estereotipos de género vinculados al líder. El líder es masculino, el líder es fuerte, el líder es poderoso, el líder es grande, el líder no llora. Y por contraposición, pareciera ser que las mujeres lloran, las mujeres son débiles, las mujeres no pueden, las mujeres no son capaces, no pueden tomar decisiones, por tanto, no pueden ser líderes. Un trabajo de Masolo, que los que estén trabajando sobre esto se los recomiendo, porque yo llegué tarde a este texto, pero estas investigaciones de esta profesora, que no conozco personalmente, llama la atención muchísimo sobre varios aspectos muy interesantes, y entre ellos, sobre la invisibilización de las iniciativas femeninas, no se escucha la voz de las mujeres muchas veces, y la segregación de las mujeres por considerarse que están en espacios de poder que son naturalmente masculinas. Estas son las barreras que encontramos. Seguramente hay muchos más y ustedes están pensando en más. Lo dejo abierto para que luego armamos un debate si quieran. La cuestión está en que yo quería sistematizar estas barreras, para mostrar que no es solo una situación, o un... algo que tiene que ser así. Es decir, que están pasando cosas concretas que se pueden cambiar. Que se pueden cambiar, ¿no? Si hace 35 años eran todos autoritarios y ahora son democráticos, cambiamos algo, ¿no? Bueno, esto también podremos cambiarlo, digo yo. Por tanto, ¿cuáles serán, me pregunto yo, las medidas, factores, que pueden mejorar las probabilidades de acceso al poder? Yo ya no estoy tanto en el ejercicio, sino en las probabilidades de acceso al poder de las mujeres para ser electas. Podemos llamarle medidas, si quieren, pero serían estos factores que ayudan a contribuir a la mejor representación de las mujeres. Yo creo que hay dos tipos de explicaciones o de factores, institucionales y no institucionales. Entre los factores institucionales encontramos que sistemas electorales le pusimos sensibles al género, pero no necesariamente en la literatura los van a encontrar así, ¿no? De representación proporcional en distritos plurinominales grandes y medianos. La investigación de Mark Jones en este sentido muestra esto. Nuestro estudio sobre los estados a nivel subnacional en México y Argentina muestra esto. son más, generan más probabilidades de que las mujeres accedan a un cargo de representación. Los estudios realizados a nivel nacional y a nivel subnacional muestran que las mujeres tienen un 30% más de probabilidades de ganar en distritos con RP que en aquellos de mayoría relativa. salvo en cuatro estados, tendré que venir a hacer trabajo de campo a ver qué pasa en estos cuatro estados mexicanos en donde mujeres ganan en distritos uninominales. Y entonces, me gusta la explicación que yo y Javier presentan en su último estudio, dicen, en aquellos distritos uninominales donde las mujeres tienen como un plus de expertise, es decir, experiencia previa donde los hombres ven que pueden ganar elecciones, es decir, que tienen una capacidad estratégica mayor, es más probable que puedan competir y ganar en ese tipo de distritos. Pero esto lo pongo entre comillas porque en nuestra investigación salió esto, ¿no? Que no necesariamente había una diferencia significativa entre distritos de RP y distritos de uninominales y entonces hay que ir a mirar qué es lo que está pasando, por lo menos en estos cuatro estados que les menciono. Ahora, el estudio de PNUD a nivel de concejales para toda América Latina encuentra que esta asociación entre sistema proporcional de distritos grandes y medianos y mayor representación de mujeres es cierta. Y es para el periodo 98-2012 y yo aquí presento una tabla donde están los datos de PNUD donde muestra que, con diferencias entre los años, pero hay como un bonus de un 4% más de concejalas cuando tú tienes un distrito de RP. Medidas de acción afirmativa como segundo mecanismo institucional. Les mostré en una gráfica que la cuota había ayudado a mejorar los niveles de representación, pero es cierto que estas medidas por sí solas no ayudan. Por tanto, hemos creado un índice de fortaleza de cuota de género para proponerles la idea de que cuanto más fuerte sea esa cuota de género, más probable que haya mayor representación o que esa mujer gane la elección o que pueda ser candidata. La cuestión está en que hemos hecho análisis estadístico para los distritos subnacionales en Argentina, para los distritos subnacionales en México, y lo que encontramos es que esta asociación es fuerte y significativa en Argentina, es decir, cuanto más fuerte es la cuota, más representación, pero en el caso mexicano no es tan fuerte esa asociación y no en todos los casos es positiva. Por tanto, había que buscar qué es lo que hay de diferente en el caso argentino que hace que esta cuota fuerte mejore la representación de las mujeres a diferencia del caso mexicano. Entonces, nosotros encontrábamos que en general una cuota fuerte era un porcentaje alto, una fórmula completa, es decir, la cuota tiene que estar para cargos titulares, para cargos suplentes, un mandato de posición, fuertes de enforcement, es decir, sanciones fuertes por no cumplir la cuota, y ausencia de válvulas de escapes que permitan no usar la cuota, como serían las primarias. En el caso argentino, la diferencia más clara está en el tema del papel del monitoreo o control de la justicia electoral sobre las candidaturas. Es decir, te llega la candidatura, no cumple, el propio juez tiene la autoridad de acomodar la cuota. Y esto parecería ser lo que le está dando más fuerza a la cuota en el caso argentino frente al caso mexicano, que no se da estas circunstancias. O sea, 12 países tienen cuota de género, 7 de ellos tienen sanciones por incumplimiento, y 4 ya cuentan con paridad de género hoy en América Latina, Ecuador, México, Costa Rica y Bolivia. A nivel municipal, los países que tienen cuota cuentan con más mujeres concejalas electas, 31%, que los países que no tienen cuota, el 20%. Los países con menor número de mujeres concejalas están en Uruguay, Colombia, Panamá y Guatemala. El control efectivo y monitoreo en la implementación de las cuotas, para nosotros va a ser un elemento clave. Pero también el hecho de que esas mujeres cuenten con financiación para poder hacer frente a esas candidaturas. Entonces encontramos que en Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, existe en la ley disposiciones para que los partidos reciban como un fondo especial o un subsidio destinado directamente a las mujeres candidatas, ya sea en formato de capacitación o ya sea en formato de apoyos indirectos en determinadas actividades. Aquí tenemos el 2% de las actividades de financiación partidista hacia los partidos. Y otro elemento institucional importante son las leyes de género contra la violencia electoral. Lo que estamos encontrando es que hay países como Bolivia, Ecuador, Guatemala o México, se han aprobado leyes para prevenir y sancionar diversas formas de persecución, acoso y violencia contra las mujeres en la política. Los legisladores bolivianos aprobaron la ley de vanguardia contra el acoso y violencia política contra la mujer en 2012, después de haber recibido más de 4.000 denuncias de hostigamiento por parte de las mujeres que participan en política. Y estos son datos de Mona Lena Kruk y Pippa Norris del 2014. Y finalmente instituciones sensibles al género. El tema de horarios, el tema de símbolos, el tema de lenguajes y de generar actividades que favorezcan la conciliación laboral entre hombres y mujeres con relación a las instituciones. Ahora, estos factores, solos, por sí solos, no ayudan a mejorar la representación. Necesitan otros elementos no institucionales. Y encontramos que entre esos elementos no institucionales está la experiencia social previa de las mujeres. Diversas investigaciones de PNUD muestran en México, en Colombia, en Guatemala y en Uruguay que el trabajo comunitario es una puerta de entrada a las mujeres en la política. Es decir, que hay una asociación entre haber participado en una asociación barrial, en una asociación comunitaria, en una asociación de vecinos, en las cooperadoras escolares, en las congregaciones religiosas, en los comedores comunitarios, como una antesala para que estas mujeres adquieran habilidades, confianza personal para enfrentar una candidatura y presentarse luego a las elecciones. Segundo elemento, movimientos sociales de mujeres, las redes de mujeres, como las redes de mujeres en plural, que están atentas a implementación de las leyes, a implementación de factores, a problemas, a dificultades, como las Juanitas, y para llamar la atención o procurar apoyar a aquellas mujeres que están teniendo dificultades. Por tanto, la presión de mujeres activistas, tanto en América Latina, pero también en Europa, está siendo un factor fundamental para mejorar estas condiciones de decidir presentarse y de funcionar en las instituciones. Y luego, organizaciones de partidos, es decir, medidas que promueven la equidad al interior de las organizaciones partidistas. Solemos tener una visión bastante pesimista en este sentido con los partidos, pero yo quiero llamar la atención de algunas experiencias en donde, por ejemplo, el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional tiene al interior de su propio partido, por decisión propia, una ley de cuota al momento de armar las nominaciones sin que el Estado les obligue. Es decir, que no es que por imposición estatal respetan la cuota, sino que ellos mismos se designaron o elaboraron sus propias cuotas. Por tanto, hay que generar incentivos para construir liderazgos femeninos al interior de las organizaciones, que privilegien la militancia de las mujeres que participan al interior de las organizaciones. Un problema que tenemos en muchos países es el de las mujeres invitadas, algunos les llaman candidatas independientes también, pero mujeres invitadas, en donde esas mujeres invitadas, de alguna manera, le quitan espacio a las militantes que llevan años al interior de los partidos. Reinas de belleza, deportistas, líderes barriales, líderes de las iglesias, empresarias, que son tomadas por los partidos para cumplir cuota o porque creen que tienen más posibilidades de ganar en detrimento de las mujeres militantes. Y luego, una cultura política no discriminatoria ni sexista. Conversaba esta semana con mi querido amigo, el magistrado Armando Maitret, uno de los hombres que me llevaron a pensar en temas de género, y me decía, Flavia, es una cuestión de cultura de la igualdad. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una cultura de la igualdad. Una cultura de ciudadanía no discriminatoria, que promueva la equidad, promovida desde el Estado, desde los sindicatos, desde las cámaras empresariales, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación. Una cultura basada en derechos, basada en la equidad de género, en donde se desarrollen habilidades, experiencias de participación y confrontación de las carencias que tienen las mujeres, en donde se desarrollen valores vinculados a la confianza personal, a la confianza interpersonal, donde haya contenidos formativos en las escuelas, pro equidad de género, donde haya una conciencia de grupo sobre lo que está mal, sobre lo que no puede ser. Yo siempre pongo, Paloma, el ejemplo en España, ¿no? Cuando de pronto nos dicen que todos los tribunales de tesis doctorales tienen que tener representación equitativa de género. Y todo el mundo empezó a decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos? ¿No hay mujeres catedráticas? Claro, el problema es que no había mujeres catedráticas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Luego flexibilizaron, pero claro, ahora todos nos hemos quedado con la sensación de que si estamos ante un tribunal de tesis doctoral o de tesis de máster donde está solo un género, como que no nos gusta, como que no nos obliga a nadie. Pero entonces todos ya estamos previendo, entonces hay que crear... La norma puede estar muy bien, pero hay que desarrollar una cultura que acompañe la norma. Por tanto, como dice Armando, hay que desarrollar una cultura de la igualdad. Último punto, una agenda política o una agenda de reformas para el diálogo político. Que tengan en cuenta las condiciones de acceso y que tengan en cuenta las condiciones de ejercicio del poder. ¿Cómo es el pasaje de la participación social comunitaria a la participación política formal? Esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que pensar. Si sabemos que las mujeres que participan en la vida comunitaria tienen más probabilidades de presentarse como candidatas, tenemos que ir a aislar las condiciones que generan que esas mujeres vayan y participen en el ámbito social para ayudarles a tener más puentes para hacer el paso. ¿En qué condiciones la participación social local de mujeres logra traducirse en un mayor número de mujeres en las listas y en que sean electas? ¿Cuáles son las barreras que limitan las reformas institucionales, favorezcan la paridad en el acceso a las instituciones? ¿Qué prácticas concretas discriminan en el legislativo, en el ejecutivo, el ejercicio y el acceso del poder? ¿De qué manera la violencia política dificulta el acceso al de las mujeres a los cargos? Todos estos son temas que tenemos que pensar, pero también en el ejercicio del poder. Y les cuento cinco cosas. El poder legislativo es más favorable que el poder ejecutivo para que las mujeres accedan a los cargos de representación popular. Los gobiernos que destinan mayores recursos a niveles subnacionales tienen menor número de recursos, perdón, tienen menor número de mujeres concejales. Cuanto más recursos tenga un distrito, menos mujeres concejales. Los gobiernos de capitales de ciudades, más o menos grandes, tienen más probabilidad de ser gobernadas por hombres, salvo que el hombre renuncie y quede una mujer como en Madrid, digamos, ¿no? Pero en general no se da así. Gobiernos de ciudades más pequeñas es más probable que sean gobernados por mujeres. Y gobiernos con bajos niveles de infraestructura tienen más probable que sean gobernados por mujeres. Se lo digo de otra manera. Cuando hay plata, cuando hay recursos, elegimos hombres. No lo digo yo, lo dicen los estudios de PNUD y demás. Por tanto, yo creo que todos estos temas los tenemos que aislar, los tenemos que ir a observar, los tenemos que ir a pensar y tenemos que incorporarlas en una agenda para generar reformas políticas en este sentido. Pero también tenemos que ser conscientes que no es solo una cuestión de números. No se trata solo de cuántas mujeres hay, sino de las condiciones en que ejercen su cargo, las condiciones en que ejercen su poder, de cómo enfrentan técnicas de discriminación, de invisibilidad, de cómo enfrentan técnicas de invisibilización, de culpa, de castigo, ¿no? De cómo enfrentan en el ejercicio cotidiano de su poder barreras sociales y culturales. Y en eso tienen un papel fundamental los medios de comunicación. Por eso estoy en una nueva campaña que dice, no me llames princesa, llámame presidenta. Yo no quiero que me digan nadie más que soy su princesa. Yo quiero que me digan que soy la presidenta o la diputada o la alcalde. Y quiero que mis estudiantes sepan que yo no quiero que sean princesas, yo quiero que sean presidentas, diputadas y alcaldes. ¿Ya? Porque hay una cuestión de estereotipos de género respecto a los roles que estamos cumpliendo. Y aquí tiene un papel fundamental el Estado, los medios de comunicación y las otras mujeres que están ejerciendo cargos para que puedan ir rompiendo esos techos de cristal y esos techos de cemento. Pero claro, hay un tema fundamental. ¿Saben qué? Si esta agenda es una agenda de María del Carmen, si es una agenda de Pilar, si es una agenda mía, no sirve para nada. Esta es una agenda que tiene que ser de María del Carmen, de Pilar, mía, de César, de Ángel y de hombres y mujeres. Mientras esto sea un discurso solo de mujeres, no vamos a avanzar y no vamos a romper esa tendencia a la involución que parece ser que tenemos que acostumbrarnos a ella. Lo que tenemos que hacer es romper esas barreras y hacer medidas institucionales y no institucionales para generar esa cultura de la igualdad y mejores condiciones para el desarrollo equitativo de las oportunidades de hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavia. 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 María del Carmen, me voy a permitir leer algunos datos curriculares tuyos, son muy pocos en general de todos los que están en esta mesa. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, magistrada, expresidenta de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Instituto Federal Electoral, fue secretaria ejecutiva, consejera electoral suplente y directora ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica. En el plano internacional destaca su participación en la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho Comisión de Venecia como representante del Estado mexicano y preside la Subcomisión para América Latina. Recientemente fue designada integrante de la Iniciativa de Integridad Electoral por la Fundación Cofi Annan. María del Carmen, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. La verdad es que han sido dos presentaciones muy interesantes que también nos han invitado al debate sin duda y pues es un honor estar en esta mesa, estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ante la presencia de todas y de todos ustedes, funcionarios electorales, académicos, intelectuales, amigos y autoridades en el conocimiento y la enseñanza del derecho y de la tutela y respeto de los derechos humanos. También es un reto estar ante esta audiencia tan importante. Gracias, Diego, gracias, César, por invitarme a participar y en esta mesa con todas y todos ustedes. El tema que nos ocupa, si sin duda alguna, pues ya de suyo es provocador de debates, porque desde el momento en el que conocí el título de la mesa, pues me llevó a la reflexión e inclusive a un autodebate, porque yo decía, bueno, género, Flavia, estoy segura que lo va a defender a muerte, como lo hizo y además somos aliadas en este tema. Decía derechos políticos en general, exclusión, inclusión, y habiendo tantos grupos específicos que tenemos que atender, Ángel nos dio una revisión teórica, conceptual y también muy aterrizada de varios de estos grupos. Entonces yo decía, bueno, ¿y a cuál grupo me voy a referir? Y empecé primero por reflexionar realmente o en serio estamos en una época de inclusión. ¿De verdad creemos o podemos concluir que ya ejercemos plenamente nuestros derechos? Y me puse a actualizar algunos datos que siempre me gusta manejar datos, con lo cual mis compañeros magistrados me han dicho que debería ser mejor consejera electoral y no magistrada, pero creo que los datos ilustran mucho en dónde estamos. Y creo que hay buenas razones con estas evidencias para pensar que, o nos demuestra que los derechos políticos, sociales y económicos ejercen de manera disímil tratándose de los distintos colectivos colectivos sociales. Y les tengo aquí algunos datos que me parecen importantes, que recordemos. En el mundo la probabilidad de que las personas con discapacidad reciban servicios de atención médica es la mitad si se le compara con el resto de la población. Es decir, a la mitad de las personas con alguna discapacidad no se le trata igual. Hay más de un tercio de posibilidades de que alguna mujer indígena sea violada en algún momento de su vida. Las fuentes están en pantalla y con mucho gusto comparto estos estudios. Insisto o repito, más de un tercio de posibilidades de que alguna mujer indígena sea violada. 232 millones de personas en el mundo son migrantes. Muchos de ellos se enfrentan condiciones difíciles para subsistir en razón de barreras como del trabajo que se les impone en el país que los recibe, es decir, país distinto al en que nacieron. En el planeta el riesgo de que una mujer embarazada sufra de anemia u otros problemas de desnutrición es el 41.8% mujeres embarazadas. Otro dato escalofriante, uno de cada cinco cargos de toma de decisión en los poderes ejecutivos del mundo recae en alguna mujer. Uno solo de cinco. Creo que estas cifras por sí solas dan la respuesta de que todavía no llegamos a la inclusión y no lo hemos hecho a pesar de que en el mundo occidental hace varios siglos, bueno, Ángel nos traía los conceptos de la revolución francesa, de la independencia de Estados Unidos, declaraciones de los derechos del hombre, ¿dónde está esa igualdad material? Y me parece que para agregarle todavía más polémica a esta mesa, es interesante verlo desde el punto de vista o desde la, digamos, si reconocemos que el modelo dominante en el mundo, es decir, el del mercado, ha traído consigo largos ciclos de expansión económica, pero tampoco se ha traducido en la igualdad en cuanto al acceso de los grupos poblacionales, este, a los beneficios del desarrollo. Hoy el reconocimiento de la desigualdad ocurre también a la par de las crisis económicas y también de los periodos de auge económica. O sea, no se ha resuelto la desigualdad en ninguno de estos terrenos. Cepal, el PNUD y recientemente también el Banco Mundial han encontrado estructuras económicas que generan la desigualdad a pesar de las esperanzas que estos modelos económicos, pues, nos han dado o las esperanzas que guardaban modelos sobre el mercado libre en su concepción más pura. Y creo que no podemos también traer al debate a una institución académica tan seria y vigente como el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Si estamos hablando de desigualdad económica, pues, un libro que está muy de moda, el de Piketty, que seguramente lo han escuchado, muchos de ustedes estoy segura que ya lo han leído o ojeado, el del Capital, en el siglo XXI. Y les traje unas gráficas para que nos ilustran este polémico trabajo. Por cierto, este libro ha sido criticado y reconocido. Por ejemplo, el Financial Times cuestiona las teorías y los datos, sobre todo, que incluye este estudio del francés. Pero economistas como Paul Krugman ha reconocido el esfuerzo y la sistematización también que se ha hecho y la interpretación a la luz también del contexto político y económico que vivimos. ¿Y por qué traigo estos datos? Porque el economista francés mide la desigualdad en términos de la proporción de ingreso total que recae en el desil más rico. Es decir, la concentración de la riqueza, ¿qué es su grande? La concentración de la riqueza está generando más desigualdad. Les estoy presentando una gráfica que es del análisis que hace de Estados Unidos y la desigualdad aumentó dramáticamente en los años 20 hasta que genera la crisis del 29. Empieza a desplomarse la desigualdad, empieza a haber más igualdad y se mantiene estable en los años 40, entre los 40 y 70, pero la desigualdad vuelve a incrementarse y en el 2007 alcanzó niveles similares a los de 1928. Entonces, mayor concentración de riqueza genera mayor desigualdad. Y traigo otra gráfica también para que la vean de este mismo autor, en donde mide la desigualdad, pero en cuanto al porcentaje de ingreso nacional que recae en el 1% más rico de cada país. Y esta gráfica representa a Estados Unidos, a Reino Unido, Australia y Canadá. Si bien en estos cuatro países se puede advertir también la gráfica en forma de U, como la veíamos en Estados Unidos, vemos que en este caso Estados Unidos y el Reino Unido, que son las líneas azules o las que están más hacia arriba, en el último vértice del lado derecho, concentran más riquezas y han generado más desigualdad que Canadá y que Australia, cuando países precisamente en donde la riqueza ha despuntado. Y a partir de esto, es decir, que podemos hablar hoy de desigualdad en todos los espacios del mundo, quiero hablarles precisamente de cómo ni siquiera los cimientos republicanos que heredamos de la Revolución Francesa, ni las estructuras liberales del capitalismo, han sido capaces a la fecha de generar la época de la inclusión. Y lo que sí tenemos, y esta es la hipótesis que quiero compartir con ustedes en esta conferencia, y a partir de aquí agilizo mi presentación, es que hoy existen en el mundo un conjunto de instrumentos, de herramientas que no teníamos en el pasado. Una conciencia también, más o menos generalizada, por eso estamos aquí, que se orienta precisamente a conseguir pronto muchos y mejores propuestas para lograr esta inclusión. Y me concentraré en los derechos políticos, precisamente en su inclusión por diversos tratados internacionales. También me referiré a los instrumentos con los que contamos los estados nacionales para lograr la inclusión. Y cerraré refiriéndome a la justicia y el acceso a la justicia como, y su rol o el papel relevante de la justicia, para lograr la consecución de la inclusión en grupos sociales en una democracia. Decía yo que hay buenas razones para creer que si todavía no estamos, o podamos hablar de una inclusión plena, sí, y quiero ser optimista, encuentro, y lo he escuchado así en todas estas intervenciones, y de la primera mesa, no escuché desafortunadamente a Daniel Sobato, pero parte de la mesa anterior, y sí hay buenas razones para concluir y pensar que hasta allá nos dirigimos. El primero, la igualdad, si bien formal, pero igualdad está reconocida en 172 constituciones del mundo. Todavía hay algunas que no. Y esto no es en los hechos, no es igualdad material, pero es importante. El segundo reconocimiento, cada vez más extendido, de que los derechos políticos son derechos fundamentales. No se espanten académicos de otras latitudes, pero hasta hace muy poco, y estoy hablando todavía meses, en foros de discusión jurídica del más alto nivel, se ha cuestionado si los derechos políticos son o no derechos humanos. Pero podríamos decir que es un reconocimiento casi universal de que son derechos fundamentales, y no por las declaraciones universales de los derechos humanos o la Convención Interamericana. También lo creo por los retornos latinoamericanos a la democracia, los diseños democratizadores de los países del este, los recientes levantamientos o primaveras árabes, dejaron en claro lo fundamental, lo esencial, que resulta la lucha, la batalla, por el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos políticos como fundamento para alcanzar la paz, para proteger las minorías y para crear también los mercados funcionales. El tercero es un reconocimiento extendido en tratados internacionales de derechos humanos, tanto de derechos políticos como individuales, como asociados colectivos específicos. Y sumaría, evidentemente, a la jurisprudencia tanto regional como internacional, como fundamental para este reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos. Voy a dar algunos ejemplos que me parece fundamental que retomemos. Está, por supuesto, la CEDAO, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga a los Estados, parte, a garantizar en igualdad de condiciones, y volvemos al tema de género, igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, del derecho a votar, de participar en la formulación y ejecución de políticas y de formar parte de las organizaciones. Es decir, participar en condiciones iguales en los procesos de toma de decisiones. Tenemos la Convención Belén-Dopará, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que también exige reconocer el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos. Traigo también a la mesa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya entrada en vigor es apenas del año 2008 y obliga a los Estados parte a garantizar los derechos políticos de igualdad de condiciones con los demás, tanto para votar como para ser votado. Y más aún, esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los países a facilitar las tecnologías, los materiales necesarios para la emisión del voto y esto se me hace fundamental promover entornos en los que puedan participar en la dirección de los asuntos del país libres de toda forma de discriminación. Para los pueblos y comunidades indígenas cabe recordar lo dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas reconoce, por supuesto, el derecho a la libre determinación y a la autonomía. Pero a partir de ahí también se finca una serie de derechos específicos que se vinculan con el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas dentro del ámbito de su decisión política, económica, social y jurídica a través de los cuales deben de ser respetados por los Estados sus formas de expresión de identidad y de sus integrantes y de la elección de sus autoridades. Retomamos de estos tratados por ejemplo el 169 de la OIT y es fundamental el derecho a la consulta y el derecho a la autoadscripción. Al final de la intervención me voy a referir a casos concretos recientes que me parece muy importante pero poco nos detenemos a estudiar y a reflexionar el ejercicio de pleno de los derechos políticos en comunidades y pueblos indígenas. Y en cuanto a los migrantes que es un sector poblacional que me parece también fundamental detenernos al estudio y análisis del ejercicio de sus derechos políticos está la Convención Internacional de todos los trabajadores migratorios y sus familiares y esta Convención Internacional le reconoce a los migrantes el derecho a votar y ser votados en sus estados de origen recibiendo todas las facilidades de los estados para hacerlo pero también el derecho a votar en los países en que los alojan siempre y cuando la legislación doméstica los reconozca. En México ya han pasado diez años desde que se reconoció el derecho a los mexicanos que residen en el extranjero para poder votar por presidente de la República la reglamentación de esta disposición constitucional pues tal parece que acumuló todos los obstáculos y restricciones para hacer muy complicado ese voto felizmente ha sido objeto de reforma ha cambiado tangencialmente el modelo de voto en el extranjero ahora el Instituto Nacional Electoral podrá determinar tanto el voto presencial como el voto por correo como el voto por internet y también ya se establece la posibilidad de credencialización en el extranjero pero también México y esto comparativamente con los países europeos no ha reconocido el derecho de los inmigrantes a votar ni siquiera a nivel municipal cuántos extranjeros que ya tienen una residencia de muchísimos años en México que pagan sus impuestos que están establecidos etcétera no pueden siquiera votar por autoridades locales quisiera no me detendría en el principio de igualdad conceptualmente hablando Ángel ya lo ha hecho también en la mesa anterior pero lo que si no podemos dejar fuera de la mesa y en eso coincidieron Flavia y Ángel es el principio de participar en condiciones de igualdad eso es lo que debemos de tener siempre enfrente y cuál es el reto al que nos enfrentamos precisamente cómo lograr esa igualdad de condiciones y he identificado cinco alternativas algunas de ellas ya se refirió Flavia seré breve pero la primera alternativa que me parece fundamental insisto partiendo de la base del principio de participación en igualdad de condiciones es el principio de no discriminación los instrumentos internacionales obligan a los estados a no discriminar discriminar toda discriminación que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados está prohibida esta es la base de todo ¿cuáles son las principales distinciones o diferencias humanas que se han traducido en factores para la discriminación y encontramos las más frecuentes el género la raza y en forma más amplia la pertenencia a un grupo étnico nacional la religión las preferencias sexuales las clases sociales la discapacidad y la edad y todo esto se replica en el ejercicio de los derechos políticos no es general estamos ya concentrándonos en los derechos políticos la segunda alternativa son las acciones afirmativas efectivamente las acciones afirmativas son necesarias en tanto dejen de ser necesarias y valga la redundancia sería horrible plantearnos una acción afirmativa permanente porque quiere decir que somos incapaces de lograr un cambio cultural y las acciones afirmativas no solamente se dan en el terreno del género sino precisamente se dan en el terreno del ejercicio de los derechos humanos y ya existe jurisprudencia interamericana jurisprudencia europea en donde claramente se dice que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana ya me gusta decirlo de manera muy coloquial una acción afirmativa a lo que nos ayuda es a poner el piso parejo para que precisamente haya una participación en condiciones de igualdad si a las personas que pertenecen a grupos y comunidades indígenas no se les ha permitido por distintas razones no han tenido la posibilidad la capacidad de acceder a los parlamentos a los congresos locales al congreso general pues establezcamos una cuota para que puedan llegar en representatividad de lo que son y lo que representan en cada población a los espacios de toma de decisión si esto es necesario con emigrantes con personas con discapacidad y con mujeres como ya se ha dado lo que se tiene que hacer precisamente en las acciones para ser eficaces las acciones afirmativas porque también pueden tener el efecto contrario ante una sobre regulación de las mismas es precisamente hacer un estudio de proporcionalidad de idoneidad y de razonabilidad de las mismas y que esto hoy se está dando en los tribunales constitucionales cuando se han planteado la inconstitucionalidad de las cuotas previstas en la ley o cuando se considera que una cuota ha sido discriminatoria respecto de otro grupo poblacional ya mencionaba la CEDAO la CEDAO claramente establece que las cuotas no son discriminatorias y me salto la gráfica de acciones afirmativas las cuotas porque trae exactamente la misma gráfica que trae la vía de cómo las cuotas han sido eficaces en incrementar la representación de las mujeres la tercera alternativa son los derechos colectivos ya me refería a los derechos de autodeterminación en materia de comunidades y pueblos indígenas es la inclusión de grupos minoritarios como pueden ser los indígenas que han sufrido desigualdades dentro de sus sociedades pueden ser desplazados pueden ser migrantes etcétera es una categoría muy importante pero es fundamental reconocer los derechos colectivos y dentro de han sufrido desigualdades dentro de sus sociedades tenemos los derechos de autogobierno por los que las comunidades también reclaman la autonomía en su territorio y la titularidad de su gobierno los derechos polietnicos que son medidas reivindicatorias por minorías culturales o étnicas por ejemplo tenemos comunidades judías que tienen un día distinto para el descanso y para su reflexión oración las indumentarias de distintas religiones por ejemplo en el terreno el ejercicio de los derechos políticos pues también se tiene que hacer un reconocimiento y una adecuación de los sistemas normativos para incluir a todos estos grupos que se rigen por distintas normas y tradiciones en México la reforma constitucional del 2001 ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos de autonomía y autodeterminación de las comunidades y pueblos indígenas la cuarta alternativa y acelero es precisamente el control difuso o el control que estamos obligados todos los jueces y todas las autoridades precisamente ex oficio del control de convencionalidad y constitucionalidad los operadores de justicia las autoridades siempre tendremos que resolver en el sentido de que se favorezca a los derechos humanos de las personas y esto me lleva un punto que es al que quería llegar precisamente al acceso a la justicia y a los métodos de juzgamiento la impartición de justicia como un mecanismo para restituir derechos y de que otra cosa puede estar hablando la convención internacional de derechos humanos cuando se refiere a la necesidad o cuando obliga a la existencia de un recurso efectivo si no es precisamente la remoción de las barreras y obstáculos que han cerrado las puertas de la justicia a los grupos y personas que viven en condiciones de desigualdad y esto involucra quitar todos estos obstáculos culturales económicos políticos jurídicos todo este cuadro que Flavia nos hacía perfectamente esquematizado para el grupo poblacional mujeres esto existe para todos los grupos que tradicionalmente han sido discriminados pero nos hemos sentado a reflexionar a identificar cuáles son los obstáculos que en lo individual o en lo colectivo les impiden a estos grupos a estas personas acceder a la justicia y si acaso lo hemos hecho creo que falta mucho por avanzar en la obligación que tenemos los juzgadores precisamente de emitir resoluciones con diferentes perspectivas de acuerdo al grupo y a la problemática que se nos está presentando o se nos esté poniendo enfrente al resolver los juzgadores tenemos que revisar si la aplicación concreta de una ley genera un trato diferenciado e injustificado entre los distintos grupos es decir tenemos que identificar cuando la ley precisamente no es neutral como debiera hacerlo para ciertos grupos en particular es muy importante una revisión de las reglas que revisemos y conozcamos las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad porque precisamente se enfoca a que todo el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad y cuando encuentran obstáculos mayores y hace recomendaciones para órganos públicos y para quienes prestan su servicio en los poderes judiciales que involucran no solo la promoción y el diseño de políticas públicas que como ya señalaba garanticen el acceso a la justicia sino también la obligación de los juzgadores que intervienen y todos los operadores que intervienen en el proceso judicial y es aquí donde se inscriben por ejemplo los protocolos que en México que en Argentina se han presentado y han sido muy exitosos para el juzgamiento están los protocolos para juzgar con perspectiva de género protocolos para juzgar casos que involucren a niños y adolescentes protocolos para juzgar casos de migrantes protocolos para juzgar casos de adultos mayores y protocolos para juzgar casos de personas con alguna discapacidad y es precisamente dotar al juzgador de una lente distinta para atender las condiciones específicas de cada caso concreto que se le presente y para cerrar en unos minutitos quisiera nada más mencionar algunas sentencias del tribunal electoral de México recientes que me parece que han logrado romper paradigmas y que han sido muy importante para precisamente dar estos estos pasos y avanzar en la generación de una jurisprudencia nacional que ya es obligatoria para todos los impartidores de justicia en materia de defensa de derechos políticos pero que también cumple con la obligación del control de constitucionalidad del control de convencionalidad y que también en varios casos nos ha llevado a la inaplicación de normas por considerar las contrarias a tratados internacionales a la constitución aunque en el tribunal electoral del poder judicial de la federación los efectos son al caso concreto pero al traducirse en jurisprudencia pues también podríamos decir que tiene efectos obligatorios para todos los impartidores de justicia electoral en los últimos meses no me voy a referir a la sentencia de cuotas de mujeres ya la hemos platicado mucho y también hay un caso de TANETSE que también ya ha sido muy estudiado y platicado en México pero me voy a referir a unos casos más recientes porque me parece que México aquí sí está rompiendo con algo una tradición legal jurisdiccional que no se había querido entrar es los sistemas normativos ancestrales de elección de autoridades o lo que conocemos como usos y costumbres el principio o el derecho de autodeterminación de autogobierno de elección bajo sus propios sistemas normativos de sus autoridades tienen que ser respetados pero esto a pesar de que sean violatorios de derechos humanos pues no ya hemos entrado hemos conocido de varios casos que nos ha llevado a anular sus propias elecciones y a obligarlos a que modifiquen lo que ellos llaman sus sistemas normativos ancestrales porque nos hemos dado cuenta de que no lo son y vamos a un caso esto fue recientemente en una comunidad en un municipio San Bartolo Coyotepec en Oaxaca en donde fue el mes de marzo pasado una mujer indígena demandando a su propia comunidad ante nosotros el tribunal electoral por elegir siempre y exclusivamente a varones como autoridades es decir demandaba la exclusión de las mujeres para ser electas y después de hacer un estudio de las normas consuetudinarias que en esa comunidad reconocían la propia autoridad electoral local porque la forma en la que se reconoce es que cada año los municipios que se rigen por sistemas normativos le presentan una solicitud al instituto electoral de Oaxaca que le dice esto es mi sistema normativo ancestral lo escribe en un catálogo y eso es todo y entonces resulta que a la conclusión a la que llegamos es que una cúpula de la autoridad de esa comunidad había decidido en los últimos años excluir a las mujeres que anteriormente si participaban tanto con su derecho a votar como su derecho a ser electas nos dimos cuenta que esa tradición ni siquiera existía entonces anulamos la elección ordenamos a la propia asamblea de la comunidad que es su máxima autoridad a que determinara cómo le iban a hacer que eligieran su sistema y su método de elección pero que incluyera a las mujeres y esto sustentado en el principio de universalidad del sufragio bueno déjenme decirles que además tenían un sistema muy rebuscado de ternas por cargo a elegir por concejalas en el ayuntamiento en donde decidieron que por cada terna habría cuando menos una mujer y felizmente les digo que fueron electas cuatro regidoras y ahora son responsables de las carteras de educación de salud de ecología y de alumbrado y tienen la foto en su pantalla lo decidió la propia asamblea pero lo que hicimos fue rescatar el sistema normativo ancestral que una cúpula de la autoridad o autoritaria de la propia comunidad había decidido modificar de estos tenemos varios casos en donde han sido sectores de las propias comunidades en los municipios que excluyen a otros y deciden modificar el sistema electoral por el cual ellos eligen a su propia autoridad acabamos de resolver otro asunto que yo lo identifico como violencia política a partir del momento que se le ha venido dando seguimiento a este caso pero en realidad es otro asunto de ejercicio de derechos políticos en otro municipio en Oaxaca es el caso de San Juan Cotzocón Zona Mije en Oaxaca un contexto político complejo de conflictos intercomunitarios y en el 2011 se anuló esa elección porque decidieron excluir a las agencias municipales solo elegían a las autoridades del ayuntamiento la agencia cabecera del municipio se anula esa elección por no respetar el principio de universalidad del sufragio y en esa ocasión hubo un hecho de violencia muy lamentable en donde en una de las agencias municipales había ganado una tesorera y designó a una secretaria para participar en el gobierno de una agencia municipal ni siquiera del ayuntamiento y organizados por el profesor del pueblo de esa población la desnudaron la amarraron frente a sus hijos al grito de que en este pueblo mandamos los hombres y otros adjetivos que no repito durante dos años a pesar de que se anuló la elección no pudieron realizar las elecciones seguían con un modelo de exclusión y por fin después de una negociación y pláticas entre los habitantes de las distintas agencias lograron un modelo en que participaban todas las agencias nombraron a sus representantes integraron un consejo municipal participó la autoridad electoral pero esta elección fue impugnada por la supuesta violación de prácticas ancestrales dijeron bueno pero si aquí se están rompiendo nuestra tradición de que siempre ha votado solo la agencia la cabecera municipal aquí nunca han votado las agencias municipales sí pero había una enorme diferencia lo decidió la autoridad tradicional del municipio fue la asamblea integrada por los agentes electos y representantes de cada de la población de cada una de las agencias y ellos mismos decidieron que ya iban a participar las agencias los pobladores y las pobladoras de las agencias municipales y además les dieron atribuciones para definir si votaban a mano alzada en asambleas voto verbal o si introducían el sistema de urnas decidieron parcialmente ir en algunas agencias a sistemas de urnas en sus propias asambleas congregadas las personas de la comunidad y en otros en un sistema tradicional a mano alzada y anotando los resultados en el pizarrón esta nueva elección fue confirmada por el tribunal y consideramos que al haber sido sus propias autoridades comunitarias y en un ejercicio que potenciaba el ejercicio de los derechos políticos en un municipio en donde participaban ya pobladores de las agencias municipales y las mujeres era una decisión que debía reconocer tengo otros casos muy interesantes pero quisiera señalar y con esto con esto termino que para mí el papel de la de la de la justicia y la justicia electoral la justicia constitucional en estos casos que involucran los derechos humanos de votar de ser electo de asociarse para participar en asuntos políticos del país es fundamental para la restitución de los derechos violados y retomo como inicié no estamos todavía en la época de inclusión porque todavía como veíamos los datos en los cuerpos decisionales en el mundo proliferan o subsisten mayorías dominantes entiéndase de género religiosas excluyentes de otro tipo de preferencias que no puede continuar mujeres indígenas migrantes personas con discapacidad por citar solamente algunos ejemplos no estamos representados todos los grupos en los espacios de tomas de decisiones y siguen operando en el mundo esquemas de discriminación podemos ser optimistas tenemos instrumentos tratados internacionales leyes nacionales tribunales internacionales tribunales constitucionales pero me parece que ha cobrado vigencia y relevancia hoy el papel que están jugando los tribunales en el mundo y el compromiso de tribunales internacionales y de tribunales constitucionales con el ejercicio pleno de los derechos y con los derechos políticos en particular y me llevo el resultado creo que Lorenzo Córdoba hoy en la mañana les habló de algunos resultados del estudio de la encuesta nacional de ciudadanía que acaba de presentar el instituto nacional electoral tratándose asuntos electorales me llevo yo la preocupación de que la respuesta es que el 22% de encuestados manifestó no saber ante quien presentar una denuncia hay un largo tramo por avanzar en términos de vinculación de autoridades y de ciudadanía muchas gracias muchas gracias a la magistrada María del Carmen Alaniz y también nos deja con ese sabor de boca del trecho por recorrer y sobre todo en sede jurisdiccional gracias María del Carmen a continuación y para cerrar esta segunda parte del seminario internacional tengo el gusto de presentar ante ustedes que ya es por demás conocido al doctor César Astudillo es doctor con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid investigador del instituto de este instituto profesor de derecho parlamentario en la facultad de derecho también de esta universidad nacional miembro del sistema nacional de investigadores es director de la revista mexicana de derecho electoral coordinador del área de derecho electoral de nuestro instituto y coordinador también de la academia electoral correspondiente del instituto iberoamericano de derecho constitucional César por favor gracias a ver por la hora seré brevísimo y más bien me pongo en mi carácter de coordinador más que de de académico para presentar digamos lo que pretende ser la academia de derecho electoral del instituto yo creo que aquí ha quedado claro que necesitamos posicionar una serie de temas que sean los temas justamente que tengamos que discutir en los próximos 10 15 o 20 años y me parece que si hace tal vez tres décadas cuatro décadas la preocupación era justamente estudiar cuáles eran las grandes reformas para transitar de un sistema no democrático de un régimen militar o de regímenes militares que eran los que estaban ampliamente extendidos en la región y pasar a sistemas democráticos hoy me parece que debemos de reconocer que la implantación en mayor o menor escala de sistemas democráticos en la región nos debe de llevar a estudiar el basamento el fundamento la justificación en la que se anclan justamente esos sistemas democráticos y yo la encuentro justamente en los derechos de participación política me parece en consecuencia que estamos ante una gran agenda la agenda de los derechos porque coincido no estamos todavía en una época de inclusión pero hay que intentar poner la discusión poner los problemas sobre la mesa como aquí se han intentado para que saquemos todas aquellas exclusiones que hoy en día en donde parecería extendido al menos el reconocimiento formal del derecho a votar o del derecho a ser votado todavía está sujeto a un conjunto de limitaciones basta abrir cualquier constitución para encontrar que los derechos políticos siguen sujetos a muchas limitaciones limitaciones que van desde la edad y que nos llevan a pensar justamente en si reconocer el ejercicio de estos derechos desde los 18 años desde los 16 años de una manera potestativa es algo necesario para ir involucrando a nuestros jóvenes a el contexto de las decisiones políticas si mantener las limitaciones de ciertos de ciertas de que ciertas funciones por la propia naturaleza de la función sigan excluidos del ejercicio de los derechos como todavía existe en la región como por ejemplo Brasil, Colombia y República Dominicana mantienen limitaciones para el ejercicio de derechos de militares y de policías o digamos las limitaciones que todavía mantenemos a los extranjeros para que no puedan hacer uso pleno de ciertos derechos políticos como está ampliamente extendido pero podría subrayar tal vez temas de Colombia Paraguay España lo que comentaba la magistrada Alaniz el tema de migrantes que viene vinculado también a los derechos de los nacionales en el exterior y que me parece ahí por ejemplo aunque como lo ha reconocido México tiene desde 2005 el reconocimiento del derecho de los mexicanos en el exterior realmente era a través de modalidades inalcanzables para la mayoría de los mexicanos y que en esta reforma ha dado parece ser un salto que necesitamos analizar para ver si ahora la votación vía electrónica nos va a abrir nuevas fronteras como lo tienen otros países en donde también destacó Colombia el caso España el caso de Ecuador el caso de Perú o el de la propia República Dominicana ese rato también escuchaba que Ángel ponía muy claramente el otro tema el tema del ejercicio de los derechos políticos y como ahí todavía no existen previsiones todavía para tratar de salvaguardar el ejercicio de derechos de ciertos grupos muy importantes no existe en muchas legislaciones previsiones específicas para salvaguardar el ejercicio de los derechos políticos de los discapacitados de los débiles visuales de los que tienen discapacidades físicas me parece también que seguimos realizando exclusiones para quienes el día de la jornada electoral se encuentran enfermos y están hospitalizados sin que haya también previsiones o lo que sigue ocurriendo en México que lamentablemente no podemos superar que es el voto más bien el no voto de aquellos que por alguna circunstancia el día de la jornada electoral se encuentran fuera de la sección en la que les corresponde votar y en donde la previsión sigue siendo la misma es decir que en cada distrito electoral se podrán poner hasta 10 casillas especiales con un número muy concreto y limitado de boletas que hacen que digamos sea inalcanzable que todos aquellos que están circulando ese día repito fuera de su de su propia sección puedan acudir a votar de tal suerte que estamos frente a toda una agenda yo quería centrar el punto pero no repito no lo haré está mi texto a disposición de todos ustedes en la evolución que ha tenido también el tema del sufragio pasivo en la región y como hemos ido desmontando este monopolio de los partidos políticos en la presentación de candidaturas que hoy ya subsiste solo en poquísimos países pero hay que decir dos de ellos los más representativos como son Brasil y Argentina pero me parece que también ahí se ha dado un avance para reconocer y me parece que también en México vamos ya en la dirección adecuada para reconocer el derecho a una candidatura independiente me parece que podamos estar a favor o en contra de las candidaturas independientes si creo que hay que entenderlas como mecanismos de ensanchamiento de la participación política de los ciudadanos que dependiendo de los contextos pueden revitalizar a veces el anquilosamiento en el que se encuentran los propios sistemas de partido haciéndome cargo que también en algunos sistemas pueden traer algún efecto negativo repito hay que estudiarlo hay que ponerlo sobre la mesa hay que anexar este tema en la agenda de los derechos políticos que nos viene y en ese sentido repito la academia de derecho electoral dentro del instituto iberoamericano de derecho electoral tiene precisamente esa finalidad tratar de fomentar una nueva agenda de estudio basados en los problemas del hoy y del mañana de nuestra región y en ese sentido es una invitación para que sigamos haciéndonos cargo todos de temas que por ser digamos de relevancia colectiva nos implican a todos por igual muchas gracias y ahora si vámonos a comer gracias agradezco a los ponentes su participación y me permito recordarles gracias 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 Gracias.